La Mano Poderosa Por favor, así que vamos a comenzar de inmediato con los signos del elemento aire A ver que nos dicen las cartas del tarot para aire Que son Géminis, Libra y Acuario Ajá, esta carta que me dice Hoy va a ser un día donde van a querer terminar con todo Despedirse, salir de un lugar para comenzar de cero Si eres Géminis, Libra y Acuario Esta carta del 8 de copas Me está diciendo que tu energía está como en recesión Como queriendo comenzar de cero y decirle adiós a las cosas del pasado En el caso de que seas del signo de Géminis Es necesario para hoy, Geminianos, echarse un buen baño De esos con hierbas, puedes utilizar ruda, albahaca, romero Porque me dicen que las energías que has estado recogiendo Te tienen de muy mal humor Y te tienen las cosas trancadas, sobre todo en la parte de la prosperidad Si eres Geminiano, es necesario limpiarse de esas energías negativas Y sobre todo comenzar de cero, pero con buena vibra Si eres del signo de Libra Los Libranos van a estar indecisos Si lo hago o no lo hago Sobre todo con viajes, traslados, mudanzas Y comenzar de cero en otras ciudades o países Y es que para ustedes los Libranos ha sido un año desde que comenzó A pesar de que tiene pocos meses De muchas indecisiones e inseguridades Si eres del signo Libra Que me dice la carta del mundo Que es momento de avanzar en otro lugar Que le digas adiós a la rutina Y comiences de cero, pero sobre todo con el pie derecho Ya lo sabes si eres del signo de Libra Y para Acuario, que me dicen las cartas el día de hoy Para Acuario hay que cuidar muchísimo la salud Desde hace días los acuarianos vienen presentando algunos malestares Y esta carta del 5 de Oros me dice Que malestar general, dolores en el cuerpo, dolores en los huesos, músculos Y sobre todo con mucho decaimiento Es momento de descansar Acuario Si hoy no te sientes bien, préstale atención y ve al médico Porque las cartas me dicen que si es verdad Que puede haber alguna enfermedad o alguna cosita física Que está saliendo por allí Para ustedes, los signos de aire, Géminis Libra y Acuario Les voy a decir Utilicen la protección de la mano poderosa Allí como amuleto Para que se protejan de todas esas energías Que están recogiendo Y que les daña la salud física y vibracional Bueno, bien pendientes entonces Los signos de aire Seguimos con el siguiente grupo de signos Ahora es el turno de los signos de agua ¿Qué dicen las cartas para los signos de agua? Cáncer, escorpio y piscis Cáncer, escorpio y piscis Van a estar hoy alegres, contentos De cierta manera en agradecimiento Y es que para ustedes el haz de copas Me dice que hay que agradecer Comenzar la mañana agradeciendo por lo que tienen Si eres cáncer, escorpio y piscis Las buenas noticias Las regalías Los asuntos que tengan que ver con dinero y amor Están muy bien aspectados para ustedes esta semana Con lo que deben de tener cuidado Es con la vista Y todo lo que tenga que ver con la visión cristal Y el oído espiritual Ver y escuchar lo que realmente es necesario Para el signo de cáncer como tal Me dicen que a pesar de las buenas energías Hay un conflicto con un hombre de poder Puede ser un padre Puede ser tu jefe No te metas en las cosas que no te incumben Si eres del signo de cáncer Deja que todo se solucione Y no te metas sobre todo en asuntos de terceros Para escorpio, que me dicen las cartas Para ustedes Bueno, la carta de la torre Para ustedes escorpianos Tienen buenas noticias Tienen buenas vibras Pero tú como que no le quieres hacer caso Y tienes unas ganas de pelear El día de hoy que ni te cuento Así que Jesús, tú tienes un ascendente por ahí escorpiano Trata de estar tranquilo, ya lo sabes La carta de la torre me dicen Que vas a pelear el día de hoy Sin ningún tipo de motivo Y que ustedes escorpianos Tienen todas las de ganar Porque la Rueda de la Fortuna está a su alrededor Así que no te compliques la vida Pisianos ¿Qué me dicen las cartas para ustedes? Los pisianos están muy bien aspectados Con lo que tienen que ver los documentos Los asuntos legales Si tienes que sacar un documento importante O hacer trámites importantes Hoy es el día para ustedes Si eres del signo de Pisces Sobre todo con lo relacionado Con compras de casa Asuntos de pareja Si te vas a casar Si te vas a comprometer O cosas donde debas invertir dinero Si eres pisiano Ya lo sabes Es un momento para las inversiones Y les voy a recomendar Que pongan la protección De la mano poderosa Detrás de las puertas de su casa Para protegerse De las energías negativas Bueno, hablamos ahora Del grupo de signos Representados por la tierra Para los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio Y estas cartas están hoy super activas Para ustedes Tauro, Virgo y Capricornio El dinero La manifestación divina La prosperidad Y todo lo que es Caminos abiertos Para la abundancia Estos días van a estar Sobre todo hoy Tauro, Virgo y Capricornio Les voy a recomendar Anotarse muy bien Con esencia de mandarina Eso también va para ti Ahí él está celebrando Esa prosperidad En el caso de Tauro Me dicen Que lo único que debes De tener cautela Tauro Es con un hombre joven Yo te diría Que alto, delgado Que bien ofrecerte Algún dinero Puedo decirte Tauro Que no está bien Aspectado hacer negocios Con esa persona Que está mejor Solo que mal acompañado Ya lo sabes Tauro Los asuntos que vayas a hacer De prosperidad Solito te va a ir mejor Para Virgo Que me dicen las cartas Escucha bien Ahí te anotas Por favor Para Virgo me dice Que algo que llega De regalo A tu casa Te va a hacer ahorrarte Cualquier cantidad de dinero Gracias a Dios Y es que dice Que esto viene de la mano De una mujer Que te quiere O te aprecia mucho Y en agradecimiento Te va a hacer un regalo De mucho valor Que te va a cambiar La vibra de la casa Quizás un santo Algo energético O algo que te va a abrir Los caminos en la prosperidad Tómalo Bendícelo Si llega Ya lo sabes Jesús Muy bien Y para Capricornio Que me dicen las cartas Capricornio Debes de tener cuidado Con las piernas Porque estás indeciso Si dar un paso O no Y para ustedes Capricornianos Las cartas me dicen Que es momento De avanzar Y de tomar Decisiones Importantes En lo que se trata De cambios De trabajos De proyectos O de irse De un lugar Para comenzar De cero en otro Si eres Capricorniano Es momento De avanzar No tengas dudas Da ese buen pie Para que tú sabes Las cosas empiecen A abrir para ti En la prosperidad En general Para los signos de tierra Le voy a decir Que utilicen La protección De la mano poderosa Allí en su casa Pero no En la parte de arriba Del marco de la puerta Sino detrás de la puerta Como tal Para que entre Solo las cosas positivas Y las malas Se queden afuera Entonces será una muy buena semana Para los signos de tierra Si, como no Muy bien Yes Yes Maravilloso Ahora vamos a hablar De los signos de fuego Para los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario Que me dicen las cartas Para ustedes Que van a estar Un poquito intensos Esta semana Aries, Leo y Sagitario Y es que fíjate Las cartas me dicen El rey de copas Van a tomar las riendas Con tanta seguridad Que pueden estar Un poquito inflexibles Los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario Y es necesario Que vean no solamente Un punto de vista Que escuchen también Las cosas Que les van a decir Los demás En el caso de Aries Déjame decirte Que hay situaciones Ocultas que se vienen A descubrir Y es que ustedes Ariano Han estado como Luciendo muy bien Pero por dentro Los sentimientos Que tenían No están muy claros Entonces Si alguien te dice ¿Qué te pasa? Y eres Ariano Hoy es un buen día Para desahogarse Y decir realmente Lo que te preocupa En el caso de Aries Una buena noticia Que tiene que ver Con dinero Que viene también De un ascenso O de una promoción En tu trabajo Así que felicidades Leo ¿Qué me dicen las cartas Para ti? Si eres León Fíjate algo La carta de la templanza Me dice Que es necesario Que hoy pague Tus deudas Que tienen que ver Con la religión Y la espiritualidad Esas promesas Que no has cumplido Los ángeles dicen Que están allí Para manifestarse Contigo Si eres del signo de Leo Hoy es un buen día Si eres León Para encender una velita Agradecer Y pedirle a los ángeles Que te den protección Porque la rueda De la fortuna Leo Está a tu favor Pero cuando te conectas Con la espiritualidad Así que ya lo sabes Y para Sagitario ¿Qué me dicen las cartas? Sagitariano Tranquilo Relajado El dinero El dinero por fin Llega a tus manos Esa preocupación Que tenías De dinero Se empieza a resolver En estos días Para ti Sagitario Y vas a salir De una deuda importante Que te estaba quitando El sueño Así que sobre todo Agradecer En un templo Según tu religión Es importantísimo Para ti Agradecer De antemano Para que llegue Ese dinero Que te tenía Allí bastante preocupado Para ustedes Los signos de fuego Le voy a recomendar La mano poderosa Como protección En la cartera En la billetera Para que el dinero Siempre esté allí Y los proteja De las malas energías O de las energías De escasez Muy bien Muy bien De verdad que Yo 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 no personal Me siento súper satisfecho Con las cartas de hoy Qué bueno Sin embargo Creo que vamos a recomendar Algo ¿No? Para finalizar Por favor Así que televidente Bien pendiente Cómo no Cuando ustedes utilizan Aquí está pequeñito Este amuleto De la mano poderosa Fíjense Es importante Que siempre Antes de ponérselo La limpien ¿Y cómo lo van a hacer? Lo pueden pasar Aquí lo pasamos Por el humo Del incienso Para purificarlo De esas energías previas O también le pueden hacer Con un poquito De algún splash Que tenga aceite de sándalo O que tenga Un poco de aceite de menta Para purificarlos De las energías Que han recogido Después de eso En este caso La mano poderosa La pueden utilizar Como amuleto Como protección Allí detrás de la casa En su billetera Para ustedes Cargarlos encima O quizás Para tenerla escondidita Y que nadie vea Que están protegiéndose De energías negativas Bueno, bien pendientes Entonces amigos Y también a seguir A Meredith En sus redes sociales Arroba Meredith 976 No dejen de seguirle Por favor Que tiene muchísimos detalles Y mucha información Y mucha información También para ustedes Muchísimas gracias Mil bendiciones A cada uno de ustedes Dios santo Como llena de buena vibra Este espacio Meredith Cuando está acá En Portadas de Venezuela Y con estas predicciones Nos vamos a un corte comercial Pero al regreso Continuamos con más de Portadas Ya venimos Gracias 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 Gracias